Por los años 60, hubo un movimiento que le llamaron Ugalú en la salsa, y la pianística era un poco más agresiva, por ejemplo, Eddie Palmieri grabó un número que tituló Mi Palo de Mango, lo tocó por intervalos de décimo, es así, 1, 2, 3, 4 Por los años 60 y 70, el maestro Nelson González de Venezuela, grabó un número que tituló Llorándote, en el piano, este tumbao va por intervalos de décima, la progresión es Do Mayor, Fa, Sol Aigrava Vigale En Cuba y en la salsa, hay un género que se llama Guajira, generalmente se toca en modo mayor o en modo menor voy a tocar un fragmento de una progresión conocida como modo frigio o cadencia española bien, entonces, estando en Do menor a Do menor, Si menor, La menor y Sol acordes triadas, por inversiones las guajigas, también se interpretan en modo mayor, por ejemplo, si yo estoy en Do, en puedo hacer primer grado, Do como tónica, Fa, cuarto grado subdominante, y Sol, quinto grado dominante entonces, podríamos hacer algo como esto y y y y y y Cheo Feliciano, compuso una guajira que tituló el ratón, voy a interpretarla de varias formas, estamos en La menor la progresión es La menor, Do 7 o Do 13, podemos hacer un Si menor 7 bemol 5, y luego Mi7 como dominante de La y entonces, las guajiras, comienzan así vamos a hacer un acorde de trecena ok, yo puedo sustituir Do 13, Si 13, Si bemol 13, y llego a La menor con segunda agregada ¿Cierto? Mi gato se está quejando ¿Cómo? Que no puede vacilar Si donde quiera que él se mete tú no sabes oye su pata lo va a buscar en el montuno podemos hacer de cualquier vaya sale un rato oye de cualquier vaya de cualquier vaya Sale un rato, oye, de cualquier valla De cualquier valla Sale un rato, oye, de cualquier valla En la pianística de la música latina hay un tumbado que se conoce como guaguancó La ritmática es 1, 2, 3 y Ok, estamos en clave 2, 3 Llevado al piano vamos a hacer una progresión de la menor y sol 7 Entonces hacemos la, do, mi, fa, la, do, fa sostenido Cuando estemos en la menor y en el sol Sol, si, sol, si, fe, fa, sol, si Ok, y todo sería así Música 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 Música